Consultorios coloridos, doctores jóvenes que no usan bata. En Yangareco quieren que las adolescentes se sientan cómodas y que se olviden que están en un hospital. La idea es que reciban una atención integral y estos son los servicios disponibles. Las adolescentes que recibimos acá son pacientes ginecológicas, es decir, no embarazadas, y pacientes obstétricas también, es decir, embarazadas. En lo que refiere a las embarazadas, obviamente hacer sus consultas prenatales, hacer el seguimiento del embarazo. El embarazo en las adolescentes es un embarazo de riesgo, entonces supone un protocolo de cuidado especial y eso es lo que proveemos acá en ese sentido. Y en las pacientes ginecológicas los motivos de consulta son muchos, la búsqueda de métodos anticonceptivos es uno de ellos, los procesos infecciosos también. En este consultorio atienden a niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Un cuarto de las atenciones corresponde a adolescentes embarazadas. Aproximadamente vienen acá en el servicio 100 pacientes por semana, 25% de ellas son embarazadas. Los embarazos en sí van más de 17 años a 19 años. Ñangarecó es gratuito y atiende de lunes a viernes de 7 a 17 horas en el Hospital de Clínicas. También se puede acceder a más información ingresando a Facebook en la página Entrenos Paraguay. Gracias. 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 Gracias.